Vamos a nuestro, bueno, salimos de, ¿no?, el mundo ahí espacial y regresamos a la Tierra porque queremos saber cómo va a ser este verano, por lo menos las primeras semanas. Un verano que ya se inició, pero que probablemente usted no lo sintió, porque por lo menos aquí en la ciudad capital todavía vemos un cielo encapotado, como que el sol tímido sale al mediodía, pero luego se guarda y en la noche muchísimo viento, Pamela. Yo no sé si tú te has percatado de eso. Sí, de verdad que está haciendo frío, así que de alguna manera eso también va a hacer que la gente la piense dos veces, ¿no? Además de la restricción de ir a la playa, pues no va a tener ningún motivo para ir porque tampoco es que esté saliendo sol. ¿Por qué se está produciendo esto y qué tenemos que esperar en las próximas semanas? Se lo preguntamos a Abraham Levy, que es el especialista, el hombre del tiempo. Muy buenos días, Abraham. Muy buenos días, Pamela, Mabel. Un saludo especial y veraniego para ustedes. El verano no empieza bien para quienes están buscando con ansiedad sol y calor. Y la razón de ello es que estamos en condiciones de la niña en el Océano Pacífico. ¿Qué significa la niña? Que el mar, el océano, mar abierto frente a nosotros, frente a la costa de Perú, extendiéndose miles de kilómetros mar afuera, está más frío que lo habitual. Como pueden ver un amigo televidente en la pantalla, ahí está el mar de Lima y la ciudad, ¿no? El aire que respiramos todos los limeños, los que están en esta imagen, viene del mar. Entonces, si el mar está frío, el aire se enfría en contacto con el mar y llega a nuestras orillas de las playas y de ahí va subiendo hacia toda la costa frío o sobre enfriado, ¿no? Y eso es lo que uno mide, pues, con un termómetro. Entonces, en presencia de aguas frías, aire frío. Lo opuesto sucede en el niño, ¿no? Es el agua caliente. En presencia de agua caliente, se caliente el aire y todos estamos sanconchándonos de calor. Entonces, el primer punto es, el agua está fría, va a seguir relativamente fría a lo largo de todo el verano. Pueden haber episodios singulares de calentamientos. Pero, en general, al tener el océano frente a nosotros, que es una masa gigantesca de agua fría, entonces, la tendencia es a que las temperaturas estén, digamos, frescas. El impacto de ese enfriamiento del aire se siente en la proximidad del mar. Es decir, eso solo se va a sentir en los distritos de toda la costa peruana próximos al mar, ¿no? Si yo me voy, pues, a Chocica, Chaclacay, o estoy en San Juan del Urigancho, en el caso de Lima, ¿no? O estoy en Pisco y me voy a Humay, el impacto es menor porque estoy muy alejado del mar, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, eso, en el caso del Perú, donde el 70% de la población está concentrada en la costa y los que están concentrados en la costa, están concentrados pegados al mar, vamos a sentir un verano fresco. En el tema de la nubosidad, yo quisiera indicar que tiene dos orígenes, ¿no? Hay una nubosidad mañanera que hemos estado teniendo en Lima que va a tender a desaparecer, que es ese cielo encapotado gris. Y hay una segunda nubosidad que llega en horas de la tarde proveniente de las copiosas precipitaciones en la sierra, ¿no? Es instrumental para la economía peruana que llueva bien en el verano, ¿no? De eso dependen básicamente tres cosas. El agua para todas las personas, uno. El agua para la agricultura, dos. Y el agua para la energía eléctrica, las hidroeléctricas, tres. Si tenemos un mal año de aguas, eso impacta severamente, puede impactar severamente en nuestra economía. Gracias a Dios, está lloviendo bien, está lloviendo bien desde el norte hasta el sur. Esperemos que estas lluvias continúan. Lo normal es que llueva bien en la sierra en presencia de la niña, ¿no? Ahora, hay que hacer una separación. A veces cuando entramos a algunas páginas web o escuchamos algunas conversaciones, algunas entrevistas, algunos hablan de la niña y otros de la niña costera. Se puede tener el mar frío, pero en la costa puede no estar lo suficientemente frío para darle el nombrecito ese de la niña costera. No esperamos, por lo menos el estudio nacional del fenómeno del niño, el niño y la niña son extremos del mismo ciclo, que la costa peruana alcance condiciones de la niña costera en el verano. Lo que sí le daría, inclusive, aún un mayor enfriamiento al verano costero. Así como tuvimos un niño en el año 2017 costero, solamente en la costa y mar afuera no lo hubo, ahora tenemos una niña mar afuera y probablemente pegadito a la costa el enfriamiento no sea tan significativo. Para resumir, verano fresco, verano con lluvias en la sierra, generalmente importantes, básicamente o primordialmente, para ser más precisos en el uso del término, en la Sierra Azul y en la Sierra Central, y hacerle caso a las autoridades, porque están subiendo los números de fatalidades como consecuencias del COVID y de los contagios y de las positividades de las pruebas, y nosotros siempre debemos regirnos por los números, porque no hay idioma más preciso que el de las matemáticas, hacerle caso a las autoridades y a partir de hoy a las playas de lejos, hasta el 4 de enero, solamente para mirarlas y no para visitarlas. Está bien, Abraham, muchísimas gracias por reforzar ese mensaje. Aquellos que quieran buscar un bronceado de verano en su jardín, si lo tienen, en su terraza, en su techo, y esperando que salga el sol después de las primeras horas de la mañana, ¿vamos a ver días de sol en estas semanas? De todas maneras, vamos a tener ríos solares lo predominante en el verano, Lima no es solo el Perú, o sea, yo estoy en este momento en la ciudad de Pisco, conversando con ustedes, ayer he salido de Lima y he tenido tiempo despejado en Lurín para ver la bendita conjunción planetaria, y se vio sin ningún problema, la tarde estaba despejada, Lima tiene particularidades de estar más nublada que casi todo el resto de la costa, lo predominante hoy es el río solar en la costa peruana. Muy bien, Abraham, muchísimas gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad. Felices fiestas a ustedes y a su público, gracias. Gracias, bueno, 8 y 37 y 38.